Personas dentro del espectro autista, por ejemplo, pueden tener dificultades en su coordinación motora fina, en todo su desarrollo motor. Estar sentado por mucho tiempo puede ser muy difícil, mucho más difícil tal vez para algunas personas dentro del espectro autista que para niños con desarrollo típico. ¿No? Agarrar un lápiz y escribir puede demandar de mucha energía y de mucho esfuerzo. Entonces yo no puedo pretender que mi hijo escriba tres párrafos seguidos si eso es algo que de verdad le está demandando mucho esfuerzo. Entonces yo puedo hacer adaptaciones, dividir las tareas en pasos más pequeños, en que escriba una frase y se toma un descanso y de pronto nos levantemos y luego regresemos.